Hola, hola, yo soy Van y bienvenidos una vez más a su canal, The Freak World. El día de hoy, como ya lo vieron en el título del video, les traigo el crop up correspondiente al mes de abril. Y este mes leí de 3, 4, 5, más o menos, entre 5 y 6 libros. Perdonen que no los haya contado bien, y es que no les voy a hablar de todos de ellos. Y la razón por la que no les voy a hablar de todos es porque ya hay un video especial, digamos que sí fue un especial. Fue un reading blog que hice de 3 libros. Y es que, como ya sabemos, este mes es el mes de la mujer. Entonces, digamos que yo haciendo como un honor y un tributo a todas esas mujeres que desgraciadamente no la han tenido tan bien. Y pues la han visto bastante difícil, ¿no? Y a todas aquellas mujeres que desgraciadamente también han perdido la batalla en un mundo tan crudo y tan violento. Pues como que quise rendirle un poco de tributo por ese lado. Y leí 3 libros de esta autora que es Christelle Guxka. Aquí en la cajita de la descripción les voy a estar dejando el link de ese video por si alguien gusta verlo. O de todas maneras, aquí en la i se los estaré poniendo para que vayan a verlo. Y sepan con más certeza de que tratan estos libros. Pero estos 3 libros nos hablan acerca de las distintas maneras en las que una mujer puede ser violentada. Entonces, sí, estos 3 libros son distintos retratos en los que una mujer puede ser abusada tanto por las mismas mujeres como por gente del sexo masculino. El primer libro se llama Viva te quiero. El otro se llama Esto no es amor. Y el último se llama Se buscan chicas. Y como ya les dije, estos 3 libros me gustaron. Pero a la vez sentí que les faltaba tal vez un poquito más. Porque como pueden ver son libros súper cortitos, son libros súper breves. Entonces, muchas veces no te da tiempo como de conectar bien con la historia. Y no profundiza en personajes a hacer libros tan cortos. Sin embargo, a mí me parecieron historias muy muy excelentes. Y que cuentan una realidad bastante dura, bastante fría, bastante cruda. La que nos tenemos que enfrentar las mujeres día con día. Y te lo cuenta de una manera muy ligera. Que incluso, tal vez no niños, pero sí, tal vez gente de entre 11, 12 años podría leerlo. Y de hecho yo creo que sería como un poco necesario que este tipo de lecturas se implementaran en las escuelas. Porque, la verdad, reconozcamos en el mundo loco y violento en el que ya vivimos. Que nuestros niños, niñas de todas las edades estén informados. Podría, pues sí, tal vez podría ser un buen plan de prevención. Luego leí The Power de Margaret Atwood. Y también es una, ahorita que me doy cuenta, estuve como muy feminista este mes. Porque también es una lectura que nos habla de cómo un día las mujeres de repente empezaron a tener poderes. Mujeres que tenían una vida no tan fácil. Sobre todo a mí el más relato, uno de los relatos que más se me quedó grabado es el de una chica que trabaja en una casa. Pero, le digo chica porque sí, de hecho me parece que está ella en la adolescencia. Y trabaja en una casa, pero el, digamos que su patrón se aprovecha de ella, ¿no? Entonces, de repente ella empieza a sentir este subidón de poder. Y, pues suceden cosas bastante interesantes. Entonces, esta historia nos relata un poquito de qué sucedería en ese mundo un tanto paralelo. En los que el hombre ya no son el sexo dominante. Sino de repente son las mujeres. Y por una cuestión también como de la naturaleza, de repente como que se despertó un día. Y le quiso otorgar a las mujeres que éramos las más, digamos que las más subajadas por los hombres. Les quiso otorgar un poder para que fueran superior a ellos y pudieran defenderse. Entonces, es bastante interesante de leer. Me entretuvo, aunque no terminó tampoco de cuadrarme del todo. En otras cosas se me hacía muy muy lenta. O sea, sobre todo los pasajes de esta chica que les platico son los que más me interesaba. Más me interesaba saber... No es posible. Más me interesaba saber qué estaba pasando con ella que con el resto de nuestra protagonista. Porque nos empiezan a contar varias historias que aparentemente no tienen que ver una con la otra. Pero de repente todas se encuentran como coexistiendo en el mismo tiempo, lugar y espacio. Entonces, es bastante interesante. Pero para mi gusto siento que todavía le faltó tal vez como ese punch que yo me esperaría ver en este tipo de novelas. Luego estuve leyendo las chicas de Emma Klein. No sé si ustedes ubiquen más o menos a Charles Manson. Este hombre que se volvió toda una leyenda porque dentro de... Tuvo un culto bastante grande y bastante fuerte en su momento. El cual él llamaba que era su familia. Entonces, pues digamos que Charles Manson cometía actos, pero indirectamente. Porque realmente nunca fue su mano la que ejecutaba todos los crímenes que él cometió. Siempre eran las chicas que lo idolatraban. Entonces, esta historia nos habla precisamente de esas chicas. Obviamente los nombres y todo eso fue cambiado, pero pues más o menos trata de relatarnos qué pasó con esas chicas que seguían a este hombre. Este libro me gustó bastante. Sobre todo llamó mucho mi atención porque estamos acostumbrados a ver el punto de vista, digamos que desde la víctima o desde el victimario. Sin embargo, estas chicas fueron como un poco de ambas cosas. Porque si bien sí fueron víctimas de Charles Manson, también fueron victimarias de muchas otras gentes, ¿no? Entonces es bastante interesante. Sobre todo porque este tipo de gentes, y eso siempre lo vimos en la carrera. De verdad, son gentes bien brillantes. Gentes que dirigen sectas como esta. Son gentes, híjole, súper súper inteligentes con un IQ bien alto que saben detectar las debilidades de la gente para llegarles y por ahí empezarlas a enredar. Eso era lo que hacía Charles Manson y eso es lo que hacía nuestro, bueno, lo que hace nuestro protagonista. Entonces es una historia bastante interesante y sí, vemos aquí ambos, ambos polos o ambas contrapartes, ¿no? El ser una víctima, pero también como es ser un victimario. Y por último, leí El mago de Oz de Sebastián Pérez y Benjamin Lacombe. Y bueno, o sea, no hay mucho que decir acerca de este libro. Todo el mundo conoce la historia acerca de Dorothy y de su perrito Toto. O sea, pero simplemente vean este libro. Es Benjamin Lacombe. Simplemente por ser un libro de Benjamin Lacombe vale toda la pena del mundo. No voy a andar mucho en la historia porque de verdad todo el mundo sabe acerca de esta historia, a menos que hayas vivido toda tu vida bajo un... en una cueva y en serio no tengas idea de qué va. Pero, o sea, vean. Vean, a mí me encanta este ilustrador y me volví súper súper fan de él debido a mi prima que era... Bueno, que es muy fanática del señor, de Benjamin Lacombe. Pero es que vean, o sea, en serio que tiene tremendo talentazo. Entonces, simplemente por eso, simplemente por eso este libro ya es toda una joyita. O sea, a cada rato, todo el tiempo vienen ilustraciones preciosas. Es una edición súper chula. Pues sí, no hay nada más que decir. Y también la historia nos deja un muy bonito y enternecedor mensaje. Entonces, pues sí, no hay nada más que decir acerca de que, o sea, Benjamin Lacombe. Nada más por eso vale toda la pena del mundo. Y eso ha sido todo en el video de hoy. Espero que les haya gustado y si es la primera vez que llegan a mi canal, me encantaría que se suscribieran a él. Aquí abajito en la cajita de la información les estaré dejando los links de mis canales de YouTube y de mis redes sociales por si gustan seguirme por alguno de esos lados. Y sin decir nada más por el momento, me voy despidiendo. Yo soy Ben y nos vemos en la próxima. Bye.